Muy bien, vamos a comenzar la sesión de hoy. Felipe me dice, hoy fallé mi primera oportunidad en el test. ¿Fallaste en la cuenta, en los test de práctica test o fallaste en el examen municipal, Felipe? Paola, buenas noches, bienvenida. En el examen municipal. Ah, ok, perfecto, tienes una segunda oportunidad. Así que aquí vamos a comenzar a estudiar para que te vaya bien. Ok, vamos a comenzar entonces, Edgardo, buenas noches, bienvenido. Vamos a comenzar. Perfecto. Buenas noches, Evelyn Apablaza. Bueno, como ustedes ya saben, nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Y aquí está, por supuesto, nuestro ciclo de estudio, ok. Les recuerdo que el ciclo de estudio se compone de 10 sesiones, donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor, que también lo tenemos disponible en nuestra plataforma, ok. Nosotros durante 10 sesiones estaríamos estudiando el libro por completo, ¿muy bien? En este caso, vamos a estudiar el capítulo que hoy día nos corresponde, es la sesión número 7, que habla sobre conducción en circunstancias especiales. Si alguno de ustedes hoy día es nuevo, como David que me estaba hablando hace un rato, o hay más gente que hoy día están por primera vez, les recuerdo que las sesiones anteriores las pueden encontrar grabadas en su cuenta Premium, o, en este caso, si tienen más tiempo, les comento que esta semana finalizamos el ciclo este día viernes, y desde la próxima semana volvemos a comenzar desde la sesión número 1. Así que están cordialmente invitados las personas que se quieran repetir el ciclo, o, por supuesto, ponerse al día en las sesiones que faltan, ok. Quiero recordarles a todos y a todas el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test. Hagan muchos test, muchos, muchos test, ojalá muchos más recientes, ok, para que vayan súper preparados. Les recuerdo que en el municipio hay una plataforma de preguntas que son más de 1.800 preguntas, por lo tanto, hay que hacer muchos test. Lean el libro, siempre de manera pausada, es bueno leer el libro o cada capítulo. Yo siempre recomiendo lean un capítulo al día, solamente un capítulo al día, y todos los días vayan estudiando un capítulo. La verdad es que es bastante efectivo el estudio de esa manera, ya que no se llenan de información, porque cuando uno se llena de información se empieza a confundir, muy bien. Y, por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde aclaramos muchas cosas que a veces no comprendemos en la lectura, muy bien. Perfecto, buenas noches, Miriam, buenas noches. Por acá tengo a Alejandra, buenas noches. María José, buenas noches. Carlos Richard, por la tardanza, buenas noches. Estamos empezando, Carlos, no hay problema. Daniela, hola, Daniela. Carolina, buenas noches. Anabel, buenas noches. Vamos a comenzar entonces sesión número 7, conducción en circunstancias especiales. Por supuesto, como ya les decía anteriormente, nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicatest.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. Aquí vamos a donde dice temario B. Y aquí están todos los capítulos del libro del conductor y nos vamos a ir a aquel que vamos a estudiar hoy día, que es conducción en circunstancias especiales. Y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que nos corresponde hoy. Buenas noches, Lorena. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a tratar aquellas circunstancias adversas de clima o iluminación que pueden obstaculizar de forma negativa la buena conducción del vehículo. Vamos a establecer las reglas básicas para la conducción con lluvia, especialmente cuando existe aquaplaning, nieve, niebla o fuertes vientos y también vías iluminadas de forma deficiente como pueden ser los túneles. Vamos a ver en la oscuridad. Lo importante tenemos que tener la capacidad de deducir distancias también depende de que veamos los colores y los contornos de los colores claros. ¿Qué nos dice el libro del conductor referente a este tema? Buenas noches, Ana María. Buenas noches, Joana Obreque. El libro del conductor nos dice que con luces bajas nosotros somos capaces de ver ropas oscuras hasta 25 metros. Somos capaces de ver ropas claras hasta 60 metros y ropas con reflectantes hasta 125 metros. También con luces altas somos capaces de ver ropas oscuras hasta 150 metros, ropas claras 300 metros y ropas con reflectantes hasta 450 metros. En este caso podemos ver en este análisis claramente que con luces altas vemos mucho más que con luces bajas, claramente, ¿verdad? Pero no podemos andar conduciendo por la vida con las luces altas por siempre, ¿ok? Ya que las luces altas solamente se deben utilizar en lugares de muy poca luminosidad y donde no vamos a afectar la conducción de los otros conductores. Por lo tanto, si yo veo que hay un lugar con muy poca luminosidad y voy conduciendo y veo que viene otro conductor que va a afectarle esta luminosidad, tenemos que bajar inmediatamente las luces. ¿Bien? Perfecto. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Les recuerdo que en nuestra página ustedes tienen muchos videos disponibles que son videos explicativos y la verdad que son bastante útiles para poder reforzar los contenidos. ¿Cuándo se deben encender las luces del vehículo? Para poder ver y ser vistos, se deben encender desde 30 minutos después de la puesta de sol, o sea, al atardecer, hasta 30 minutos antes de su salida, al amanecer, y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. En este caso, por ejemplo, cuando hay un día muy oscuro, imagínense, son las 3 de la tarde y hay un día súper oscuro porque está a punto de llover. En este caso, ahí tenemos que encender las luces. O cuando vamos a ingresar a un túnel, tenemos que encender las luces. Siempre cuando hay poca luminosidad, tenemos que encender las luces para poder ser vistos por los otros conductores. En zonas urbanas, siempre las luces obligatorias son las luces bajas. En zonas rurales o caminos, las luces obligatorias son las luces altas, pero siempre recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente. Importante, no baje las luces cuando se encuentre con peatones. En vías interurbanas, siempre deberán llevar las luces encendidas. Estamos hablando de las autopistas. Muy bien, siempre las luces encendidas de día o de noche. Cuando lo adelantan, proporciona a quien lo adelanta conduciendo con las luces altas hasta que lo adelanten por completo. Las luces altas de su vehículo deben alumbrar la vía a ambos durante el adelantamiento. Lo que quiere decir que en este caso, si usted ve que usted va conduciendo en un lugar que está muy oscuro y usted ve que el vehículo de atrás comienza a adelantarlo, usted puede iluminar el camino con las luces altas hasta que el vehículo se ponga adelante. Cuando el vehículo ya se sitúa adelante suyo, usted tiene que bajar inmediatamente las luces. Recuerde, no cambiar el color de las luces delanteras. Estas solamente deben ser blancas o amarillas. Muy bien, no fluorescentes, violetas, etcétera, como podemos ver. Yo he visto vehículos, hemos visto vehículos con diferentes colores, pero la verdad es que solamente son blancas o amarillas. Es importante saber que cuando llevamos carga, siempre debe ser instalada de forma equilibrada en el vehículo. Si la carga pesada está en la parte posterior, puede variar la proyección de las luces y el volante tiende a ponerse más liviano. Eso lo vamos a ver en el momento que hablemos en la conducción con carga. Cuando estacione la vía pública sin alumbrado, encienda las luces de estacionamiento para facilitar ser visto por los demás. También recuerde encender la iluminación interna. Estacione siempre al lado derecho del sentido de tránsito y si su vehículo ha sufrido alguna falla, es importante que instale con anticipación el triángulo para casos de emergencia. Si su sistema eléctrico funciona, encienda también las luces intermitentes. ¿Para qué se enciende todo esto? Para poder ser visto por los otros conductores. Vamos ahora a la conducción con carga. En la conducción con carga, una carga pesada en su vehículo puede modificar la maniobrabilidad. Por lo tanto, no espere que su funcionamiento sea igual al que está acostumbrado en condiciones normales. La aceleración va a ser más lenta y las distancias para detenerse van a aumentar. Encontrará que se ladea más en las curvas y necesitará más espacio para adelantar. O sea, cuando llevamos carga en el vehículo, nunca la conducción va a ser igual que no llevarla. Con una carga pesada en la parte posterior, o sea, en la parte de atrás del vehículo, carga está muy pesada, usted va a sentir el volante muy liviano, ¿ya? Y el vehículo va a tender a girar más de lo esperado. También pueden salirse de foco los faros delanteros, que quiere decir que los faros delanteros, en vez de alumbrar hacia adelante, pueden comenzar a alumbrar hacia arriba. Con una carga pesada en la parte delantera, hacia adelante, por supuesto que la dirección, el volante, se va a sentir mucho más pesado y va a costar girar, va a tender a girar menos. Un porte equipajes en el techo, un pequeño remolque, le permitirá una distribución más uniforme de la carga. Si en este caso tienes que llevar muchas cosas, es mucho más recomendable ponerlo sobre el vehículo, en una parrilla, como se dice, o un pequeño remolque. Al poner carga al interior del vehículo, tenga cuidado de no obstruir la visión de las esquinas traseras ni el campo visual del espejo retrovisor. Nunca lleve objetos duros, con puntas o pesados en el estante de atrás, ya que con un pequeño choque o una frenada brusca, pueden transformarse en verdaderos proyectiles. Al llevar carga extra, la presión y tamaño adecuado de sus neumáticos es muy importante. Para su seguridad, es probable que los neumáticos necesiten más aire, o quizás deban ser de mayor tamaño. También consulte para ello el manual del vehículo, o a quien se lo vendió, o también podemos consultar, por supuesto, a un especialista. En este caso, siempre que vamos a llevar más carga, o que vamos a subir más pasajeros en el vehículo, tenemos que tener el cuidado de tener, por supuesto, el PCI correcto en nuestros neumáticos, y tenemos que aumentarlo. En el caso que los neumáticos sean muy pequeños, por supuesto hay que cambiarlos, según la recomendación que se nos dé. Siempre controle las sujeciones de la parrilla. Procure que la carga no pueda desplazarse al frenar. Girar, acelerar, sujetándola firmemente. Si va a cubrir la carga con una lona, considere el efecto del viento producido por la velocidad. Esta lona, si usted va a cubrir la carga con esta lona, debe ir bien ajustada. ¿Por qué? Porque en este caso, si entra aire a esta lona, por supuesto que la aerodinámica del vehículo se puede ver afectada, o en este caso también empieza a sonar, y suena bastante, así que es mejor, por supuesto, colocarlo de manera correcta. No sobrecargue la parrilla. Tenga consideración de la estabilidad del vehículo, y por supuesto, la resistencia del techo. Vámonos ahora a la conducción con remolque. Fíjese que la licencia de conducir clase B sí nos permite conducir un automóvil con un remolque liviano, cuyo peso no exceda la tara de la unidad motriz y siempre que el peso total no supere los 3.500 kilogramos. O sea, tanto el peso del vehículo más el peso del remolque no debiesen superar los 3.500 kilogramos. Recuerde que al conducir remolques siempre hay que instalar espejos adicionales. Es importante que cuando conduzca remolques con una capacidad de carga superior a 750 kilogramos, estos deben llevar frenos de inercia. Estos frenos funcionan con el mismo peso del remolque. Además, deberán llevar un freno de emergencia en caso que el remolque se desprenda del vehículo. Repito, en resumen, si el remolque pesa más de 750 kilogramos, deben tener dos tipos de freno. El primero es el freno de inercia, que funciona con el mismo peso del remolque, y también un freno de emergencia. Es importante siempre revisar el enganche del remolque antes de ocuparlo. Recuerde siempre que si el remolque comienza a cizaguear, no debe acelerar hasta recuperar la estabilidad. Antes de conducir con un remolque, siempre controle lo siguiente. Que la carga en el remolque esté bien distribuida y que la presión sobre la esfera sea la correcta. Cuando hablamos de la presión sobre la esfera, estamos hablando de dónde se engancha el remolque con el vehículo. También se le llama coco. Tenemos que cuidar que el remolque vaya bien enganchado, que las conexiones, las luces, los frenos estén bien enchufados, que todas las luces funcionen y estén limpias, que el freno de estacionamiento del remolque también esté suelto, que las patas y la rueda de apoyo estén sujetas y atornilladas, que los espejos retrovisores del automóvil estén bien ajustados y que el sistema de frenos funcione correctamente. Todo esto tenemos que cuidar. Ahí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. Llegamos ahora a la conducción en autopistas. Un momento, por favor, que aquí vamos a ver la clasificación de las vías antes de hablar sobre este tema. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Vamos a ver. Porque tenemos que saber, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un camino, una autopista, una autovía, etc. Una calle, ¿ok? Miren acá. Primero, la clasificación de las vías. Una calle o avenida. ¿Qué es? Es una vía de zona urbana destinada a la circulación de peatones, animales y vehículos. La calle puede ser una vía más pequeña. Y la avenida, una calle de gran tamaño que permite un gran tránsito de vehículos. ¿Muy bien? El camino es de vía rural y está destinada al uso de vehículos, animales y peatones. ¿Qué es una autopista? Es una vía que tiene por función permitir largos desplazamientos. Va a contar con calzadas diferentes para cada sentido de circulación. O sea, van a haber dos pistas, ¿verdad? O sea, dos caminos distintos, dos calzadas distintas, a eso se refiere. Para cada sentido de circulación y siempre estará separada por zonas densamente pobladas. Estas incluyen peajes, es decir, son de pago. Por ejemplo, las autopistas que sirven para unir las regiones del país. ¿Muy bien? La autovía es una vía de similares características de una autopista, pero especialmente adaptada para zonas urbanas. Son como autopistas más pequeñas, ¿verdad? Pueden ser gratuitas o de pago y estas no cuentan con ningún tipo de asistencia. ¿Muy bien? Así que, ya sabiendo esto, nos vamos ahora a la conducción en autopista. En autopistas y autovías, los vehículos circulan a velocidades más altas que en otras vías. Por lo tanto, también se tiene que pensar más rápido. Especialmente es importante que usted utilice los espejos permanentemente y que esté más alerta a las condiciones de la vía que en otras calles o caminos. Ya aquí, ¿por qué hay que estar más atento? Porque en las autopistas se circula a mayor velocidad. Cuando vaya a circular por una autopista, asegúrese de que su vehículo pueda desarrollar una velocidad adecuada o que usted también se encuentre preparado para conducir en una autopista. Que tenga la presión correcta en los neumáticos y suficiente combustible, aceite y agua para poder llegar a lo menos hasta la próxima estación de servicio. Verifique que los parabrisas, espejos, luces y focos estén limpios. Miren, conducir en una autopista generalmente no es tan difícil porque las autopistas están súper bien señalizadas. Nos indican por dónde tenemos que circular, cuándo tenemos que entrar o salir de la autopista. Pero la autopista es una vía, en este caso, donde tenemos que circular a una mayor velocidad. Por lo tanto, tenemos que tener la experiencia y la preparación para poder hacerlo correctamente, ya que las decisiones que tenemos que tomar en ese momento tienden que ser mucho más rápidas y, por supuesto, asertivas y no dudarlas. ¿Ok? Pues como dice el libro del conductor, tenemos que pensar más rápido. ¿Ok? Un momento. Catalina me dice, ¿a qué se refiere con asistencia? Asistencia tiene que ver con estos teléfonos SOS, todo eso que tiene una autopista. ¿Entraron autopistas del terror, me dice Alejandra? Sí. Acá hay otra pregunta, a ver. ¿Vespucio se consideraría autovía? No, 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 las que están acá en Santiago, por ejemplo, Vespucio, La Costanera, esas se consideran autopistas, ¿ok? Se consideran autopistas, cuentan con asistencia, cuentan con peaje, se consideran autopistas por esas características y también se circulan a mayor velocidad. Una autovía, por ejemplo, fíjense, yo conozco bastante pocas autovías. Yo sé que, por ejemplo, yo soy de Santiago, camino al Garrobo, hay una autovía al litoral central. Ahí hay una pequeña autovía que llega, en este caso, a ese sector, ¿ya? Como les digo, son pequeñas, son como autopistas más pequeñas que no cuentan con asistencia y que, en este caso, muchas veces no cuentan con peaje. ¿Oye? ¿Ok? ¿Autovía se le llama la cafetera? No, 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 no. Alejandra, la caletera no es una autovía, ¿ya? Es otro tipo de vía en la cual circulamos. Pero la caletera es la calle que está al costado de una autopista que nos sirve, en este caso, para poder circular al costado de la autopista donde no pagamos peaje y donde sí existe bastante señalización ética. Ahí tenemos que respetar los semáforos, las señales del tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la caletera, es una calle que está al costado de la autopista que se puede circular. Se puede circular. Uno puede elegir si uno se va por la caletera o se va por la autopista. ¿Autopista y carretera no es lo mismo? No, 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 no. Ok, miren, al final vamos a poner nuevamente la carretera. Cuando hablamos de la carretera, hablamos de una generalidad, ¿ya? Hablamos de una generalidad. Incluso la carretera no está definida en el libro del conductor. No lo recuerdo, por lo que veo, no. Porque estas son las definiciones que yo acabo de mostrar ahora. Están sacadas del libro del conductor. La carretera, hablamos de una generalidad. Generalmente ocupamos ese término para referirnos a cualquier tipo de vía, ¿ya? A eso se le llama carretera. A cualquier tipo de vía. A zona urbana, a autopista, autovía, a eso. Ya generalmente lo ocupamos como una generalidad, ¿ya? Buenas noches, Eli Belis. Continuamos. Cuando usted vaya a ingresar a una autopista, siempre planifique su viaje. Sepa dónde va a entrar a la autopista y dónde la va a abandonar. Como ya les decía, afortunadamente, las autopistas están muy bien señalizadas y uno puede, por supuesto, saber cuándo entra, cuándo sale. En ningún caso utilice una autopista si su vehículo no puede alcanzar altas velocidades o tú todavía no estás preparado para alcanzar altas velocidades. Cuando usted tome la autopista, existe una pista especial que se llama pista de aceleración. Usted debe permanecer en esa pista mientras adapta su velocidad al flujo de la autopista hasta que se produzca una brecha entre vehículos que le permita incorporarse a ellos con seguridad. Los que circulan por la autopista tienen prioridad. En caso de no encontrar una brecha segura, deténgase hasta que ésta se produzca. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso cuando usted va a ingresar a la autopista, hay una pequeña calle lateral que se le llama pista de aceleración para poder integrarnos a la autopista. Esta pista de aceleración tiene un fin. Ya son unos metros que uno tiene que recorrer. Tiene un fin. Y si se te acaba en ese momento, cuando se te acaba la pista de aceleración, no, y todavía no puedes ingresar a la carretera porque hay mucho tránsito vehicular, tú tienes que detenerte y esperar. Tranquilamente, sin desesperarte, sin ponerte nervioso, nerviosa. Usted espera hasta que se abra un espacio y usted se incorpore a la autopista. Use sus espejos para asegurarse y corrobore volteando la cabeza antes de abandonar la pista de aceleración. Recuerden que tenemos el punto ciego. Una vez que haya abandonado la pista de aceleración, permanezca en la pista derecha el tiempo necesario para acostumbrarse a la velocidad del resto antes de sobrepasar. En algunas autopistas, el peaje por utilizarlas no se paga de manera convencional, sino que existe un sistema de cobro electrónico. Así la cuenta va a llegar a su domicilio. Usted no debe ingresar a la autopista. En la que opere dicho sistema de peajes y su vehículo no cuenta con un dispositivo especial que puede ser Televía u otro sistema que es el famoso TAC. ¿Ok? Para ingresar a autopistas, como dice acá, existe una pista especial que se llama pista de aceleración. ¿Profe, quién tiene prioridad en la pista de aceleración? Para entrar a la autopista. El que tiene prioridad es el que ya va circulando por la autopista. Los otros conductores tienen prioridad. Tú no. Si tú estás en la pista de aceleración, eres tú el que tiene que esperar. ¿Ok? Los otros conductores son los que tienen prioridad. El que está en la autopista, es decir, tú deseas entrar, carece de preferencia, creo. Sí, Felipe, tal cual lo estás diciendo bastante bien. El que va a la autopista tiene prioridad. Muy bien, Juan Patricio. Exactamente. El que va a la autopista tiene prioridad. Y, por último, cuando usted salga de la autopista, usted se va a encontrar con otra pista lateral que está al costado de la autopista que se llama pista de desaceleración. ¿Ya? Que es cuando tú comienzas a bajar la velocidad. Entonces, tú, la autopista te va señalando salida, no sé, a colina en 300 metros. Salina, salida, colina, 200 metros. Salida, colina, 100 metros. Y ahí uno ya se va preparando para salir. Y ya te integras, en este caso, a la pista lateral, que es una pista de desaceleración. Comienzas a bajar la velocidad y finalmente sales y te integras a la caletera, que es la pista, o es la calle lateral de la autopista. ¿Ok? Y ahí, por supuesto, continúas tu camino. Muy bien. Vámonos ahora a la conducción en túneles. La construcción de autopistas urbanas ha significado también que hoy día sea cada vez más frecuente la circulación por túneles muy extensos. El correcto comportamiento en ello supone adoptar adicionalmente algunas precauciones extras. Cuando deba circular por un túnel, asegúrese de tener el combustible suficiente para no correr el riesgo de quedar con su vehículo detenido al interior. Si no va con las luces encendidas, préndalas al ingresar al túnel, aun cuando éste posea buena iluminación. Hágalo con anticipación para evitar que quienes vienen detrás suyo confundan sus luces traseras con las de frente. Muy bien. Quítese las gafas si las lleva puestas. Cierre sus ventanas y ponga en funcionamiento el sistema de ventilación. Esté atento a las señales de mensaje variable que existan. ¿Qué quiere decir? Las mensajes del túnel. ¿Ok? Tenga cuidado con la presencia de charcos causados por goteo o agua que se filtra. Si se produce un taco, encienda las luces de emergencia inmediatamente y mantenga una distancia de seguridad con el vehículo de adelante. Aunque circule despacio o esté parado, apague el motor de su vehículo si el tránsito se ha detenido. ¿Qué tenemos que hacer si el vehículo sufre un desperfecto adentro de un túnel? A ver, Fernando Bustamante, antes de continuar sobre el desperfecto, me dice Fernando Bustamante, explique qué son las reglas de los tres segundos. Puede dar un ejemplo. La regla de los tres segundos trata sobre la distancia que yo tengo que tener con el otro vehículo que va delante mío. Generalmente, el libro del conductor siempre te dice que tú tienes que tener una distancia de tres segundos con el vehículo. ¿Cómo lo puedo contar? Por ejemplo, si el vehículo que va delante mío pasa, no sé, imagínate, tú vas circulando por la autopista y ves que al costado derecho hay un gran edificio, ya, y tú ves ese edificio, tú ves que el vehículo pasa ese edificio. Para llegar al mismo edificio que el vehículo pasó, yo tengo que contar mil uno, mil dos, mil tres. Si cuando llegue a mil tres, llego a ese edificio, significa que llevo una distancia correcta con el otro vehículo. A eso se le llama la regla de los tres segundos. Muy bien. Estacionar a la derecha, ¿no? Sí, en un túnel, sí, luces de emergencia, claramente que sí. Vicente Lillo, si voy en un taco por la autopista, igual, ¿debo encender mis luces de emergencia? Sí. Vicente, generalmente cuando se encienden las luces de emergencia en un taco en autopista, es cuando tú vas circulando muy bien y te das cuenta que adelante tuyo hay un taco. Uno inmediatamente enciende las luces de advertencia de peligro, así se llaman esas luces de emergencia, ¿ok? Uno enciende esas luces para que el vehículo que viene detrás tuyo sepa que algo pasó y que también tiene que hacer lo mismo. Muy bien. Uno ahí en ese momento las enciende. Buenas. ¿Eso sería solamente en condiciones climáticas buena la regla de los tres segundos? Sí, porque por ejemplo en condiciones con lluvia, Felipe, la distancia que tengo que llevar con el otro vehículo sería el doble. Muy bien. Así que sí, la regla de los tres segundos actúa en condiciones climáticas normales, pero si está lloviendo tiene que ser el doble. Justamente vamos a hablar de eso en un momento. Ok. Si el vehículo sufre un desperfecto al interior del túnel encienda las luces de emergencia. Si no puede mover el vehículo permanezca junto a él con los demás ocupantes con cinturones de seguridad puesto y espere por asistencia. Si puede mover el vehículo sáquelo del túnel o bien acérquese lo más posible a la derecha e idealmente a un lugar especialmente habilitado para emergencias. Apague el motor y espere por ayuda. Si requiere pedir asistencia hágalo exclusivamente de los teléfonos SOS ya que los celulares no indican desde dónde se está efectuando la llamada. Ahora, si el teléfono SOS no se encuentra en buenas condiciones tenemos que tratar por supuesto de ocupar en este caso los celulares y por supuesto siga las instrucciones del personal del túnel. Muy bien. Perfecto. Llegamos ahora a la conducción en condiciones climáticas adversas. La primera condición climática adversa que vamos a ver tiene que ver con la lluvia. Cuando comienza a llover lo primero que tenemos que hacer es reducir la velocidad ya que las primeras gotas son las más peligrosas puesto que esto se mezcla con polvo y aceite que pudiera haber en la carretera. Recuerde tener los neumáticos en buenas condiciones para que estos puedan tener buena adherencia. Para secar los frenos cuando existe mucha lluvia se realizará de manera progresiva y bombeando el pedal de freno. ¿A qué se refiere con eso? Imagínate tu vehículo ha estado expuesto al agua a la lluvia por mucho rato antes de comenzar la marcha presiona y suelta el pedal varias veces del freno para que se seque a eso se le llama efecto bombeo. Es importante aumentar la distancia con respecto a los demás vehículos el tono tal como lo estábamos comentando recién. El aquaplaning o hidroplaning es cuando el vehículo pasa por un charco y este pasa por sobre el agua sin tocar la calzada. Este fenómeno solo se evita conduciendo a baja velocidad en este caso cuando el aquaplaning solamente sucede cuando el vehículo va a exceso de velocidad. ¿Qué medidas tengo que adoptar para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos? Siempre compruebe con frecuencia durante la marcha si los frenos responden correctamente porque al mojarse pierden eficacia por lo tanto tenemos que hacer este efecto bombeo. Siempre frene con suavidad y progresivamente apretar las cortas trate de no frenar de manera brusta porque ello puede provocar el bloqueo de las ruedas y su vehículo se deslizaría sobre ellas como si fueran patines. Este efecto atención no se produce cuando el vehículo cuenta con frenos ABS. Recuerde que los frenos ABS son los frenos anti bloqueo. Aumente su distancia al vehículo que va adelante como ya lo dijimos el doble. Siempre reduzca la velocidad siempre que comience a llover baje la velocidad. Esto es muy importante cuando se aproxima una curva a tramos con capas de agua charcos u hojas caídas para paliar la disminución de adherencia de los neumáticos. Y ahí tenemos por supuesto un video explicativo. Llegamos ahora a la conducción con nieve. Fíjese que al igual que con la lluvia los primeros copos de nieve son los más peligrosos al mezclarse con polvo y aceite. Es importante manejar en cámara lenta o sea lento. ¿Ok? Siempre utilice la marcha más alta puesto que así no aumentará la velocidad de las ruedas motrices y reducirá el riesgo de que patinen. Evite cambios de marcha y cuando entre una curva evite pisar el freno. ¿A qué se refiere con esto? Cuando hablamos de la marcha más alta estamos hablando de la marcha más alta que mi vehículo me permita emplear razonablemente. Si yo voy a 30 kilómetros por hora y me mantengo en 30 kilómetros por hora constantemente tengo que ocupar la marcha más alta que razonablemente mi vehículo me permita emplear. ¿Muy bien? ¿Para qué es eso? Para evitar que las ruedas patinen. Esa es la explicación. Aunque sea de noche no conviene encender las luces altas porque al no atravesar la luz la cortina de copos de nieve se vuelve contra el conductor y este puede ser deslumbrado. En este caso si tú pones las luces altas y se está nevando vas a ver una verdadera pared blanca. Use también las luces antiniebla cuando conduzca con nieve. ¿Qué medidas tengo que adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos? Como norma general cuando hay nieve conduzca lentamente y en forma suave en cámara lenta sin movimientos bruscos en la dirección ni en los cambios ni cambios de marcha repentinos. ojalá a una velocidad constante. Bueno Felipe te voy a contestar ¿ah? Bueno rápidamente voy a contestarle a Felipe me pregunta porque quizás todos algunos de ustedes tienen la misma duda Felipe me dice profe disculpe la pregunta nada que ver si doy mi examen práctico en un auto automóvil ¿tiene alguna consecuencia mi licencia? Aún así puedo manejar tanto manuales y automáticos Felipe usted puede dar su examen en un automático o en un mecánico da lo mismo su licencia no va a tener ningún tipo de restricción ¿qué es lo que le importa al evaluador municipal? Le importa que tú te sepas las señales del tránsito y que sepas controlar el vehículo ¿muy bien? Perfecto Alejandra me dice profe no entiendo muy bien eso de la marcha más alta tú sabes que las marchas Alejandra es primera segunda tercera cuarta quinta incluso sexta tienen algunos vehículos ¿ok? estamos hablando de los cambios cuando uno pasa las marchas en este caso si tú vas a 30 kilómetros por hora a una velocidad constante tienes que ir a una marcha o a un cambio en este caso que sea el más alto que tu vehículo te permita emplear por ejemplo no puedo ir en quinta si voy a 30 kilómetros por hora mi vehículo no lo va a soportar ¿ok? por lo tanto tengo que buscar la marcha más alta que mi vehículo me permita emplear con esa velocidad a eso se refiere Alejandra ¿ok? Felipe espero que te haya quedado claro muy bien tenemos entonces los frenos acelerador ah gracias entenderlo de las marchas porque Patrice practico en un automático ah ok usted practica en automático usted tiene que ir a la marcha que corresponde nomás en el caso de los vehículos automáticos ¿ok? frenos acelerador embrague palanca de cambios y dirección deben usarse con extrema delicadeza y suavidad siempre compruebe con frecuencia la eficacia de los frenos aumente la distancia de seguridad con respecto al vehículo que va adelante recuerde con pavimento resbaladizo recuerde que la distancia de tensión puede ser mucho mayor use cadenas que obviamente es sumamente recomendable a veces la parte de nieve que expulsan hacia atrás los neumáticos atrás los neumáticos alojan el tapabarros retírenla las veces que sea necesario siga las huellas dejadas por otros vehículos con cuidado de no dañar las partes bajas del suyo procure no adelantar recuerde que todo el rato el libro del conductor nos ha dicho que con nieve tenemos que conducir lento ¿ok? por lo tanto no adelante no es necesario suba pendientes lentamente y a una velocidad sostenida o sea una velocidad constante porque al tratar de recuperar la velocidad perdida puede provocar un patinazo de las ruedas y el vehículo si se detiene va a ser muy difícil recuperar la marcha use la marcha aquí lo mismo que les decía de antes use la marcha que más más alta que razonablemente sea posible emplear ya que así conseguirá el mínimo incremento de velocidad en las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patine evite los cambios de marcha evite pasar a segunda tercera cuarta mantengas en una marcha constante descienda pendientes lentamente a una velocidad moderada y en una marcha baja o sea en primera o en segunda frene con el motor que quiere decir eso frenar con el vuelito usando los frenos lo imprescindible con mucha suavidad anticipación para evitar patinazos al entrar a una curva hágalo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella pues las ruedas delanteras tienen muchas más probabilidades de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección al atardecer cuando el sol y la temperatura bajan la nieve sobre la ruta comienza a congelarse rápidamente formando una película de escarcha muy peligrosa si se hizo tarde para el regreso hay que extremar las precauciones y prestar suma atención al cambio de brillo de la nieve acumulada donde hay más brillo está más dura y es posible que haya hielo ¿tú bien? Helen profe me dice no entiendo que dice que siga las huellas fíjate que las huellas en la nieve Helen imagínate un vehículo que va delante tú o yo dejó las ruedas marcadas en la nieve a eso se refiere sigue esas mismas huellas del vehículo que dejó adelante ¿ok? porque por supuesto ahí ya está más la nieve está más más dura y de alguna forma te va a permitir por supuesto conducir de mejor manera en el fondo dejar conducir bueno en ese caminito que dejó el otro vehículo perfecto aquí por supuesto hay un video explicativo Mónica puede ser en Quinta con 50 kilómetros en rutas con nieve ay no lo recuerdo en estos momentos puede ser que sí Mónica puede ser que sí pero por supuesto en ese caso uno como conductor de alguna forma tiene que ir probando ¿ok? tiene que ir probando hasta cuánto me da mi vehículo también recuerden que no todos los vehículos son iguales también ¿ok? vámonos a la conducción con hielo el hielo reduce o incluso elimina la adherencia de la carretera existiendo grave peligro de deslizamiento ¿cuándo y dónde es más probable que una calzada esté refaladiza? en los días fríos y húmedos las sombras que proyectan los árboles sobre el camino pueden esconder de las vistas las partes heladas de la calzada las partes que reciben sombras son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse y secarse los puentes también pueden disimular partes heladas si nota que la dirección del vehículo está excesivamente ligera como si flotara ello es un indicio que tiene que tener en cuenta ¿y qué tengo que hacer en ese caso? tengo que dejar de acelerar dejar de acelerar y comenzar a frenar suavemente también usted puede verificar que la calzada está con hielo sin arriesgarse frenando de forma suave mientras conduce lentamente ¿cuáles son las medidas que tenemos que adoptar en caso para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos en la conducción con hielo? todo lo expuesto anteriormente con la nieve también es aplicable a conducir con hielo hay que resaltar que cuando la calzada está helada la distancia de frenado puede aumentar atención que estos preguntas de examen hasta 10 veces por encima de lo normal por lo que se impone circular a una mayor distancia del vehículo que va adelante y reducir la velocidad evitando frenar y acelerar como norma general tenga en cuenta que no existe ningún elemento que permita conducir sobre hielo o nieve en condiciones de seguridad ni siquiera aproximadas a las que se dan a conducir sobre pavimento seco y limpio no obstante la adherencia se puede mejorar con neumáticos especiales o también circulando con cadenas en el caso del hielo también se puede circular con cadenas la niebla la niebla reduce la visibilidad cuando es muy espesa prácticamente la elimina además reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y por consiguiente existe peligro de deslizamiento al igual que cuando comienza a llover la niebla requiere calma y que usted no se empeñe en ver más de lo que realmente quiere ver medidas que tenemos que adoptar para mejorar la visibilidad y adherencia todo lo que expusimos anteriormente con la lluvia y con la nieve también es aplicable para casos de nieve además tenemos que recalcar que es importante ver también lo es que sea oportunamente visto por los demás conductores aquí en este caso se produce todo lo que dijimos anteriormente con lluvia y con hielo y con nieve sirve para esto pero aquí tenemos otro factor peligroso que que es que no vemos ya no se ve entonces eso es lo que hay que tener cuidado en el caso de la conducción con niebla mantenga las luces bajas encendidas ya que en el caso de proyectarse si pongan las luces altas voy a ver una verdadera pared blanca y no no voy a ver nada no conviene utilizar altas justamente como ya les decía si su vehículo cuenta con focos neblineros enciéndalos las luces de niebla trasera son de gran importancia para ser visto por quienes circulan por atrás pero úselas sólo cuando la niebla se espesa ya que podría deslumbrar aumente su distancia de seguridad en relación al vehículo que va adelante así tendrá más espacio para reaccionar ante cualquier frenada reducción de la velocidad etcétera reduzca la velocidad no solamente para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos sino que especialmente para poder detener el vehículo dentro de una zona que se alcanza a ver hacia adelante no adelante a otros vehículos si la visibilidad es tan reducida que le impide una buena observación hacia adelante ponga especial atención a las demarcaciones a todas las líneas que están en el piso las líneas longitudinales centrales o de borde de calzada le van a ser de gran ayuda a la trayectoria seguida y aquí tenemos por supuesto un vídeo explicativo y llegamos al último que es la conducción con viento el viento fuerte principalmente cuando en caminos de montaña sopla de lado es otro riesgo para la conducción ya que puede provocar la salida del camino o volcamiento del vehículo ¿qué medidas tengo que adoptar? en este caso primero reducir la velocidad a mayor fuerza del viento más baja debe ser la marcha así el peso del vehículo ayude que se afirme mejor corregir las desviaciones para corregir la trayectoria para ello sujeta el volante atención con firmeza y gírelo contra el viento eso pregunta de examen ¿ok? las ráfagas agravan el problema conduzca con máxima precaución y esté muy atento para evitar posibles desvíos ¿bien? perfecto hemos llegado al final de este capítulo aquí está por supuesto la normativa legal que sustenta todo el contenido de este capítulo tenemos también un video explicativo del profesor Marcelo en este caso Marcelo aquí él es instructor de nuestra escuela práctica test y él por supuesto explica por supuesto también este capítulo si es que ustedes desean verlo ¿muy bien? perfecto vamos a hacer entonces algunas preguntas de este capítulo ustedes me responden en el chat la respuesta que consideren que es correcta ¿muy bien? perfecto Priscila me dice muchas gracias profe por la clase todo muy claro qué bueno Priscila que te quedó claro eso es lo importante primera pregunta de hoy cuando conduzca con nieve usted debe llevar las luces A bajas B altas C de emergencia lo que se acelera es lo importante es lo importante que se acelera Perfecto. Ustedes me dicen que es la letra A. Bajas y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuándo debería activarse el encendido de las luces del vehículo? A. Media hora antes de la puesta de sol y hasta media hora antes de su salida. B. Cuando usted está muy atento a las condiciones del tránsito. C. Cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagas necesario y media hora después de la puesta de sol y hasta media hora antes de su salida. Perfecto. La mayoría de ustedes me marca la letra C. Cuidado con confundirse con la letra A. La letra C es la correcta. La letra A no puede ser porque dice media hora antes de la puesta de sol y resulta que es media hora después de la puesta de sol. Y hay una frase que es clave. Cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. O sea, en cualquier situación, en este caso cuando entramos a un túnel, cuando el día está muy nublado, etc. ¿Ok? Cuando sea necesario. Así que ojo con esa frase. La licencia de conductor clase B le permite conducir su automóvil con un remolque ligero. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? A. Que cuyo peso del remolque exceda la tara de la unidad motriz. B. Que el peso total de la unidad motriz más el remolque supere los 3.500 kilos. C. D. Que el peso total de la unidad motriz más remolque no supere los 3.500 kilos. D. Que cuyo peso del remolque solo puede estar hasta un 10% más que la unidad motriz. Ojo con leer rápido en el examen. Ojo con leer rápido en el examen. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso la letra B y D se parecen mucho. Son iguales. Solamente hay una palabra que es la palabra NO que tiene la letra C que la hace distinta y que eso es lo correcto. El peso total de la unidad motriz, que es el vehículo, más el remolque no pueden superar los 3.500 kilos. ¿Muy bien? Al conducir de noche por un camino con lluvia, ¿cuál es la distancia que debería llevarse con el vehículo que va adelante? A. El triple a la que serían condiciones normales. B. El doble a la que serían condiciones normales. Sí. Ninguna de las mencionadas. Perfecto. Fíjense que aquí la mayoría de ustedes me está marcando la letra B, pero también hay alguna C. Vamos a ver letra B, el doble a la que serían condiciones normales y eso es correcto. Siguiente pregunta. Cuando la calzada está con hiel, la distancia de frenado puede ser A. Diez veces a la distancia normal. B. Cinco veces la distancia normal. C. Dos veces la distancia normal. D. Siete veces la distancia normal. Perfecto. Letra A. Diez veces distancia normal y eso es correcto. Muy bien. Excelente. Muy bien. Hemos llegado al final de este capítulo. Quiero contarles que mañana nos toca el capítulo de conducción eficiente. Fíjense que el capítulo de mañana es uno de los capítulos cortitos. Así que mañana tenemos un pequeño descanso. ¿Ok? Por supuesto la información es súper importante, pero uno de los capítulos cortitos que tiene el libro del conductor. Así un pequeño relajo. ¿Ok? Así que ustedes, por supuesto, los que puedan leer este capítulo durante el día y lo reforzamos en la noche. Créame que va a ser sumamente efectivo. ¿Ok? Perfecto. Que tengan un excelente día. Mañana a la misma hora. Sí, David. Siempre de nueve a diez de la noche estamos en esta sesión de estudio. Perfecto. ¿Recién pasado de mi examen? Medium. Profesora, el jueves recién pasado di mi examen y obtuve mi licencia. Medium. ¡Qué bueno! Muchas felicitaciones, por supuesto, de parte de todo el equipo de práctica test. Así que muchas, muchas felicitaciones, Medium. de hartas preguntas. Podríamos realizar una prueba. Mira, Eli Vélez dice, podríamos realizar una prueba de hartas preguntas. Eli, por temas de tiempo no alcanzamos a hacer una prueba entera, porque yo tengo que pasar el contenido más que hacer las preguntas. Pero quiero invitarte, todos los días, a las diez de la mañana, Mauricio hace una clase que se llama Video Test. Y él justamente hace una prueba completa todos los días a las diez de la mañana, del capítulo que vamos a estudiar durante el día. Así que te invito para que puedas, por supuesto, verlas. Y si no, lo puedes ver grabada también. ¿Ok? Ya. Que estén súper, súper bien. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias por ver el video.